Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. La reforma, ¿cómo se llama? Los diálogos por la transformación, mejor dicho. Ya vienen los foros de la reforma. En fin, hay varias cosas. Preguntarle también sobre el tema de la Guardia Nacional. Yo ahí guardo una coincidencia con el planteamiento que hace el gobierno. Yo la guardo, yo la guardo. Yo creo que si se ha operado, ya la discusión sobre si tiene un mando civil o no es bastante discursivo. Porque finalmente, explicado está por los mandos una y otra vez, que para eso está la cadena de mando. Pero bueno, quieren discutirlo a todas. A mi gusto, lo que van a hacer es arreglar un problema que quedó mal puesto en la reforma anterior, pero ahorita lo platicamos. Yo lo que le quiero preguntar, porque ya algún día lo comentó, escuchamos a Isabel Miranda de Igualas, presidente de alto secuestro, con este tema de la, pues no liberación, sino cambios de medida cautelar para Brenda Quevedo, donde ella asegura, porque lo dice una y otra y otra vez, que usted tiene injerencia con integrantes del Poder Judicial, en este caso con el magistrado Jorge Vázquez Aguilera, y que este cambio tiene que ver con temas de corrupción, porque a usted le interesa afectarla. Y algún día nos dio una opinión, ¿no? Una sola vez, ¿no? Y yo le pregunto, se lo pregunto porque lo acaba de decir, si quiere usted comentar algo respecto. Mira, muy brevemente, para pasar a cosas realmente importantes, desde hace ya algún tiempo, yo todavía era presidente de la Corte, la señora Miranda de Igualas dijo que yo estaba interviniendo en su asunto, presentó una serie de pruebas falsas, fabricadas, que motivaron que yo presentara dos denuncias en la Fiscalía General de la República, aclaré las cosas y no he vuelto a tocar el tema, a pesar de que ella reiteradamente sigue hablando sobre este aspecto. Quiero decir primero, ni antes ni después, ni ahora, tengo ni he tenido nada que ver con el asunto de su hijo. De hecho, ni siquiera lo conozco. No tengo detalles, salvo cuestiones que se han publicado en la prensa, ni ninguno interesa en intervenir ni en ese asunto, ni en ninguno, ni en perjudicarla a ella, a pesar de que ella no ha sido muy honorable conmigo, para decirlo de manera suave. A diferencia de lo que ella dice, el presidente de la Corte no nombra jueces ni magistrados. Yo no nombré ningún juez ni ningún magistrado. Todos los jueces y magistrados en el Poder Judicial Federal llegan a sus cargos en concursos de oposición, que en mi administración los llevó la escuela judicial sin ninguna intervención mía. Y el juez o magistrado al que alude hoy en la mañana, la verdad que ni siquiera lo conozco. Entonces, simplemente reiterar, no tengo nada que ver en ese asunto. Ojalá se haga justicia con mayúsculas, se aclare lo que se tenga que aclarar, y ojalá no se vaya a condenar a personas que son inocentes. Si hubo un delito, que se sanciona, que se tiene que sancionar, y que ojalá el Poder Judicial actúe adecuadamente. Y yo no tengo ningún interés en el asunto, te reitero, ni siquiera lo conozco. Y no sé... Nunca le tocó verlo, nunca le tocó revisarlo, nunca pasó por su ámbito de jurídico. Y te digo, sabemos que su ámbito era muchísimo más importante. Sí, es decir, cuando la primera sala lo atrae, yo no formaba parte de la primera sala, que es cuando la señora Wallace dice que yo participé en algo que no podía participar, fue decisión de los ministros de la sala. Y cuando llegué a la sala, yo presenté un impedimento para no conocer de ese asunto, que fue calificado por la sala. Entonces, yo no conozco el asunto, no tengo absolutamente nada que ver, ni en este ni en ningún otro asunto que esté en el Poder Judicial Federal. Entonces, pues, ojalá el asunto se resuelva bien y ojalá la señora Wallace enfoque sus baterías a otro lado. Yo no tengo nada que ver con este asunto. En lo absoluto, te reitero, ni siquiera lo conozco a detalle, más allá de lo que se puede haber salido en algunas notas de prensa y lo que ella viene diciendo. Lo estamos escuchando con claridad, usted lo dice, evidentemente, pues, está en primera persona la declaración. Muchas, muchas gracias. Gracias. Bueno, ¿qué le pareció? ¿Qué le pareció? Digo, creo que sobrados comentarios por todos lados. La designación, digo, ya sabíamos la de Rogelio Ramírez de la O, que continuará al frente de la Secretaría de Hacienda. Marcelo Ebrard, que ya lo escuchamos al titular de Economía, a partir del 1 de octubre. Juan Ramón de la Fuente, el canciller designado. Julio Verdegué, el secretario de Agricultura. Alicia Bárcena, de Medio Ambiente. Y Ernestina Godoy, el frente del Consejo de la Judicatura. Pero vaya, de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República. ¿Qué le parecen a ustedes? Digo, creo que bien recibidos en general. Han sido muy bien recibidos. Me parecen excelentes nombramientos. Todas y todos son funcionarios públicos muy respetables y muy conocedores. Y yo ahora la siguiente, el siguiente comentario. Bueno, primero, me parece que hay que destacar el tema de la importancia que se le está dando a las relaciones internacionales, a la política exterior de México y particularmente a la relación con Estados Unidos. La dupla de Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard me parece que va a ser muy importante. Marcelo ha demostrado ser un funcionario muy eficaz. Juan Ramón de la Fuente también tiene una trayectoria muy importante. Y creo que va a ser esta dupla muy interesante en varios sectores. Primero, para traer inversiones. Inversiones aprovechando la relocalización, también que se conoce como Neussuring. Y es ahí donde se explica mucho la figura de Marcelo en economía. Y también la revisión en 2026 del T-MEC. Este tema en el que ya venían trabajando tanto Juan Ramón y Marcelo, junto con otros compañeros del equipo de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, entre los cuales está también Julio Verdeyé, Calta Gracia y yo también hemos estado trabajando en ese tema. Entonces, me parece muy lógico que ellos tres, Julio, Marcelo, Juan Ramón, estén ahora enfocados precisamente a estos temas que van a incidir en la revisión del tema, que me parece que es trascendental para el país. Entonces, eso es lo primero. Creo que ahí se demuestra una seriedad en cuanto a la economía y el atraer inversiones y la relación que puede ser muy complicada si, como es lo más probable, Trump gana la elección de Estados Unidos. En segundo lugar, me parece también una gran noticia lo de Alicia Bárcena, una bióloga, también con una maestría en ecología, con gran experiencia internacional, con lo cual se hace una apuesta clara por un medio ambiente sano, por un desarrollo sustentable, con ciencia, con tecnología. Creo que eso también es buena noticia. El elevar la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades a nivel de secretaría, también me parece que es una señal muy positiva. Rosario Ruiz es una persona muy conocedora, es una científica, es una académica, es una persona muy comprometida con estos temas, con una ciencia, con sentido social. Yo creo que va a ser un trabajo espléndido. Y bueno, el nivel que se le está dando a la ciencia, pero que la ubiquen junto con humanidades es significativo, porque no es una ciencia alejada de la realidad, sino será una ciencia con sentido social para tratar de tener un mejor desarrollo y bienestar. Y por último, el mensaje de certeza jurídica y de respeto al Estado de Derecho y de seriedad del área jurídica del gobierno con Ernestina Godoy. Yo ya en alguna ocasión me expresé de ella precisamente en esta mesa, me parece una abogada muy competente, muy preparada, creo que hizo un gran trabajo como fiscal de la Ciudad de México, es una abogada sensible, comprometida de todas las confianzas de la presidenta. Yo creo que va a ser un gran trabajo y esto también genera certeza, porque ves de la mano que vamos la economía, las relaciones exteriores, y la ciencia, la ecología y el Estado de Derecho como prioridades en este primer paquete de nombramientos de la presidenta electa. Muy significativo y hay quienes dicen, ojalá este aspecto técnico importante, relevante de preparación se viera en el resto del gabinete. Si quiere, ahorita lo comentamos. Digo, sé que están por presentarse otras seis posiciones el próximo jueves, pero ahora seguimos comentando sobre esto y sobre otros temas con el ministro Salí. Vamos a pausa, estamos por la mañana, hacemos un corte y volvemos. Ocho de la mañana, con el cinco minutos, seguimos. Gracias por continuar con nosotros, estamos platicando, escuchando con atención al ministro Arturo Salívar. Estamos platicando justamente los perfiles del gabinete y pues estamos terminando de revisar los perfiles, ¿no? Sí, nos llegó el corte y me faltaba hablar sobre Julio Verdegué. Sí. Es un tipo sensacional, tuve la oportunidad de conocerlo ahora en los diálogos por la transformación. Es un enorme conocedor del campo, es una gente muy comprometida, con una visión social y muy interesante, con un compromiso con los campesinos, con los jornaleros y las jornaleras. Y muy importante, yo creo que va a ser un gran trabajo y se va a tomar también en este sexenio con mucha seriedad el tema del campo, que también, como había dicho, va a tener su parte con el T-MEC. Y creo que el nombramiento de Julio es un gran nombramiento, igual que los otros. Pero pues he tenido la oportunidad en los diálogos de tratar a Julio, a Juan Ramón, a Rosaura con mucha intensidad, a Marcelo ya lo conocía desde antes y a Ernestina también. Y la verdad que con ellas y ellos seis, yo creo que el gobierno va a empezar muy bien. Creo que las señales que se mandan son muy positivas. Y ya veremos los siguientes nombramientos, que estoy seguro que serán también muy bien recibidos. Usted tiene información y también que, por supuesto, la prudencia se tiene que imponer justamente para que la presidenta sea quien lleve mano. Bueno, hay muchos gabinetes que circulan, muchos. Por WhatsApp llega uno, una semana, a los tres días llega otro, y a los cuatro días llegó otro. Hoy me llegó uno hace rato que tiene que ver con el gabinete empleado. Una buena cantidad de nombres, algunos que ni conozco, algunos que ni conozco. Pero bueno, nos esperamos. Pero lo que sí dijimos desde la semana pasada, para mucha gente, para mucha gente yo he incluido, un respiro. Un respiro, ¿no? Así como de tranquilidad, ver nombres, ver capacidad, ver gente preparada, ver gente con experiencia, ver gente sensata en esta parte del gabinete. Sí son seis posiciones. Bueno, pues es que se va a desbarrancar en la siguiente parte. No sabemos. Eso lo vamos a saber por lo pronto ya en una buena parte del gabinete legal apenas el jueves. Bueno, en dos días y estaremos pendientes, por supuesto, y aquí lo comentamos. Sí, claro que sí. Bueno, ahora, ya lo está refiriendo, ministro. Terminaron entonces las conclusiones de los diálogos por la transformación. ¿En qué quedaron? ¿Qué ganamos? Fíjate que este ejercicio fue un ejercicio inédito que me parece muy importante porque fue prácticamente seis meses en que un equipo de expertos que designó la doctora Claudia Sheinbaum para que con un diálogo con la sociedad, con un acercamiento, con expertos, con grupos vulnerables, con víctimas, pudiéramos primero tener un diagnóstico del país y después presentar un proyecto de gobierno. Se hicieron más de 400 foros de diálogos y una cantidad también importante de mesas cerradas. Y en todo esto, en los diferentes ejes, fuimos recibiendo información, propuestas, diagnósticos que se fue presentando a la hoy presidente electa durante la pre-campaña y la campaña y que ayer hicimos entrega formal del documento para que ella empiece a revisar los ejes a la presidenta electa para que ella pueda empezar a revisar ya con más detalle cada uno de los ejes temáticos y pueda establecer sus prioridades, pero este ejercicio nunca se había hecho en México. Se simulaban foros para escuchar, pero este diálogo tan intenso con la sociedad es inédito. Me parece que es una de las fortalezas que tuvo Claudia como candidata y que tiene ahora como presidente electa que realmente tiene un proyecto muy sólido, no de promesas de campaña, sino de compromisos que resisten un análisis técnico y presupuestario. Eso es lo importante. No son ocurrencias, son cuestiones donde hoy ya se hará la versión pública, pero donde se le presenta a la presidenta. A ver, en este tema, este es el diagnóstico, se proponen estas soluciones, requieren cambios constitucionales ilegales, sí o no, cuáles son los plazos para ir teniendo los objetivos y cuáles son los costos presupuestarios adicionales. Y sobre eso, ella poder tomar sus decisiones, porque claro, el presupuesto es finito, pero con esto ella ya podrá tomar sus decisiones y las prioridades del gobierno. ¿Esto, ministro, sería lo que en altos momentos, porque se sigue conociendo así, pero no se presume, lo que sería en algún momento el Plan Nacional de Desarrollo? No, esto es algo distinto. Este es un programa de gobierno, detallado, instrumentado. Después se hará el Plan Nacional de Desarrollo, que obviamente tomará en cuenta esto, sí. Ahora, ¿nos puede recordar los ejes? Son dos ejes, prácticamente todas las materias. Esta energía, campo, seguridad, justicia, derechos sociales, mujeres, educación, y indígenas, pueblos indígenas y afroamericanos, cultura, no sé si ya dije energía. En fin, son dos ejes. Lo que pasa es que se fueron... ¿Y en todos hay propuestas? O sea, me imagino, reflexiones, revisiones del tema, realidad y propuestas. En todos, en todos. Entonces, hay un diagnóstico, hay propuestas y hay propuestas concretas. ¿Cuánto tiempo nos llevaría? ¿Qué reformas se requieren? ¿Qué cambios institucionales se requieren? ¿Cuánto costaría? En todo. Ahora, esto lo recibió ya la presidenta, ayer, dice, ¿verdad? Ayer, sí. Lo recibió ya la presidenta. Y de hecho, ella lo anunció en la conferencia de prensa. En la conferencia de prensa. Y eso, ella tomará su tiempo para revisarlo. Y en algún momento, ya no sé si antes o después, o recién iniciado el periodo, sabremos exactamente dónde lo va a aplicar. Sí, ella ahorita está haciendo una revisión. Estará teniendo reuniones con todos nosotros para cada uno de los ejes. Y cuando ella tenga ya toda la película, establecerá cuáles son las prioridades. Ya tiene algunas, que ya ha anunciado. Las dos iniciativas que va a prestar sobre el bienestar. Bienestar y reforma. La mujer de 60 y 64 años. La iniciativa que tiene que ver con la beca universal para preescolar, primaria y secundaria. También la iniciativa de no reelección. Esas ya las anunció ella. Seguramente las presentará el presidente en estas semanas. ¿A usted le gusta el tema de la no reelección? Sí. Porque nos explicaron mucho por qué sí reelección. Yo creo que el sistema... Y yo estaba de acuerdo. Yo creo que el esquema de no reelección no funcionó. No se estructuró adecuadamente. Y realmente la reelección quedó en manos de las cúpulas de los partidos políticos. Y creo que fue un mal diseño. Sí estoy de acuerdo en que volvamos al sistema de no reelección. Porque la verdad es que no funcionó. Ahora, si entiendo bien parte de lo que dice la presidenta electa es... También se dejaron de formar cuadros por la reelección. Entonces, habría que formar cuadros tratando de buscar nuevos... Para que la gente busque sus nuevos cargos. Sí, por supuesto. Que haya movilidad, que haya cargos. Y que las cúpulas de los partidos... Sí, no las acomparen. No se queden con todos los cargos en el legislativo. Veamos lo que pasó ahorita. Hubo una barrida completa de la oposición. Pero todos los líderes de los partidos están en el Senado. Pues realizaron sus posiciones. Exactamente. Así que, pues, como casi siempre, ¿no? Como casi siempre. Entonces, creo que no es un buen esquema. Qué bueno que vamos a volver a la no reelección. Que además es un principio de nuestra revolución. La semana pasada nos quedamos pendientes de escuchar sus comentarios sobre precisamente estos foros de la reforma al Poder Judicial. Ya veo que la UNAM también se va a sumar. A mí me parece que está muy bien. Por separado. Digo, los que van a valer, comillas, los oficiales son los de la Cámara de Diputados, los de la Cámara de Senadores, etc. Pero si quiere, hablamos de ese tema. Y sí preguntarle su punto de vista sobre el tema de la Guardia Nacional. Insisto, yo coincido con que ya se formalice esto que creo que al paso de los años ha sido un error. que es no dejar o decir que tiene un mando civil, pero que en los hechos, pues, toda una estructura militar. Es toda una estructura militar de marinos, de militares, etc. Explicada al cansancio. Explicada al cansancio. Lo más importante es que se les diera certeza jurídica. Certeza jurídica que ya tienen. Y jugar con esta idea de, bueno, sí, dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o no dependen de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo creo que es corregir finalmente ya ese error, ¿no? Y ayer creo que afina un poco más Claudia Sheinbaum cuando dice es finalmente el presidente, en este caso la presidenta, quien va a determinar todas estas líneas finas de lo que será la seguridad en el país porque le corresponde, por ser el jefe supremo de las fuerzas. Creo que aquí hay varias cosas que hay que aclarar, Manuel. Y ahorita sí que le entramos, ¿eh? Porque vamos a la pausa, si quiere. Vamos a la pausa, sí. Entonces, ¿quiere regresamos con el tema de Guardia Nacional y le entramos al tema de los foros al final? Sí, por supuesto. Buenísimo, sale. Todos estamos aquí 8 de la mañana con 35 minutos, estamos por la mañana, volvemos. Bueno, a ver, entonces ahora sí, el tema de la Guardia Nacional, ¿entramos? Sí, entramos, Manuel. Mira, esto es algo que ya he dicho en otras ocasiones, pero vale la pena reiterarlo. Primer tema, la cuestión de la militarización. Se dice que en México hay una militarización y que la presidenta electa está apostando otra vez por la militarización. Esto es falso. De acuerdo con la doctrina de los tribunales internacionales, hay militarización en dos supuestos. Uno, cuando las Fuerzas Armadas toman el control directo de los poderes, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo. Del gobierno. Del gobierno. Ellos mandan. Ellos mandan. Dos, cuando aunque haya autoridad civil, se utilizan las Fuerzas Armadas para reprimir a la población. Y eso ocurre normalmente cuando hay revueltas populares, guerrillas o intentos de revoluciones en algún país. No estamos en ninguno de esos supuestos. Lo que tenemos es una intervención temporal autorizada en la Constitución para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en seguridad pública. En fuerza de seguridad pública, correcto. Ahora, la Guardia Nacional. También ahí hemos dicho lo siguiente. Primero, el hecho de que la Guardia Nacional se ascriba a la Sedena no militariza a la Guardia Nacional porque se confunde la Secretaría de la Defensa Nacional con el Ejército. La Sedena no es el Ejército como la Secretaría de la Marina no es la Armada de México, aunque dependan de ellos. De hecho, constitucionalmente, porque sé que hay una ley que dice lo contrario, no hay impedimento, no habrá impedimento constitucional para que un civil o una civil fueran secretarios o secretarias de la Defensa o de la Marina. Hay una traición entre nosotros que se va a continuar que sea un general, un almirante. Ya me parece bien. Pero no se confunde la Sedena con el Ejército. De hecho, en esta administración se hizo una reforma en la Secretaría de la Defensa Nacional a partir de la cual el secretario de la Defensa ya no es el comandante del Ejército. Hay un comandante del Ejército como responsable, ya no es el secretario de la Defensa. Primer punto. El secretario del Estado Mayor. Así es. Entonces, la ascripción, ¿qué quiere decir? Para que una institución, la Guardia Nacional, se considerara militar, tendría que tener cualquiera de estos dos requisitos o hay que analizar dos requisitos de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Primero, que la formación de la Guardia Nacional fuera no en seguridad pública, sino en materia de guerra, de abatir al enemigo, de seguridad nacional. Hoy, en el colegio militar, se están formando todos los cadetes de la Guardia Nacional en seguridad pública. Entonces, no tiene una formación militar, tiene una disciplina militar que es distinto. Y en segundo lugar, que las funciones de la Guardia Nacional fueran funciones castrenses y no de seguridad pública. La verdad es que la Guardia Nacional tiene funciones de seguridad pública, tiene formación en seguridad pública y, aunque esté adscrita en la Sedena, eso no lo constituye en una institución militar. De hecho, hay ejemplos en el mundo en el que ciertos organismos de seguridad dependen del Ministerio de Defensa y no por eso se hacen militares. Entonces, esta cuestión de la militarización está muy repetida por la academia, por la oposición, por comentócratas, pero nunca se pueden estudiar el tema de fondo que es militarización. Y otra cosa también importante, lo de la Guardia Nacional adscrita en la Sedena no es una sorpresa. Se ha dicho, ay, ¿con qué otra sorpresa nos van a salir? No es una sorpresa. El presidente hace un año, cuando la Corte falló que la Guardia Nacional tenía que estar en la Secretaría de Seguridad, dijo que iba a mandar una iniciativa para que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Sedena. Y la presidenta electa, la presidenta electa, como precandidata y candidata, varias veces dijo que ella participaba de la idea de que la Guardia Nacional estuviera adscrita a la Sedena. Entonces, es algo que se venía diciendo desde mucho tiempo y es lo mismo que con la reforma judicial. Cuando suceden las cosas, entonces hay gente que se hace la sorprendida. No, es un tema que se puso en la mesa desde hace mucho. Y estas razones que yo he dado aquí y las he dado en otros lados, nadie las ha rebatido. Se dedican a descalificar la cuestión de la militarización. A lo mejor no les gusta, pero eso no es argumento. No les gusta, puede decir no me gusta, pero no tratarte con adjetivos, decir es que el país está militarizado. No es verdad, el país no está militarizado. Claro, hay una intervención de las Fuerzas Armadas en beneficio del país, no solo en seguridad pública, en otra serie de proyectos estratégicos, lo cual tampoco está calificado como militarización, ni en la doctrina, es más, nunca se ha llevado un tribunal internacional si el que participen las Fuerzas Armadas en proyectos de construcción o de administración de obras o de otras funciones no es contrario a los derechos humanos, ni es contrario al marco constitucional, ni tampoco al marco convencional, es decir, a la Convención Americana de Derechos Humanos, ni al derecho internacional de derechos humanos. Eso hay que tenerlo en cuenta. El Estado mexicano no está violando ninguna expulsión con estas situaciones. Distinto sería si se utilizaran las Fuerzas Armadas para reprimir a la gente, para abatir a los delincuentes, para matarlos, para desaparecerlos, cosa que al menos en esta administración no ha sucedido. Ahora, digo, nada más una aclaración, porque efectivamente, decía, tiene el área del Ejército Mexicano y decía yo, el jefe del Estado Mayor Conjunto. Bueno, esa es una posición, la del general Trevilla, y hay un comandante del Ejército Mexicano, efectivamente, que es el general Celestino Ávila Estudio. Así es. Sí, son dos áreas distintas. Son cinco cachuchas, digamos, las que tiene el secretario de la Defensa Nacional, y una de ellas es comandante, que ya no es él, ya lo delega en otros funcionarios. Es correcto. Y eso es muy importante. Ahora, importante, porque finalmente, si se corrige esto que yo llamo, lo que termina siendo un error de dejar finalmente el mando civil, por esta intención de tener, pues creo que la extensión de lo que era la Policía Federal, aunque la intención era como renovarla, desaparecerla, etcétera, con la Guardia Nacional, y convencer a legisladores, porque creo que se convenció a legisladores, que todavía están en vigor, muchos de ellos senadores, diputados muy pocos, y se les convenció con el mando civil, y la votaron, y la votaron. Creo que se corrige ese error porque al final, pues, un civil no obedece las órdenes, o mejor dicho, los militares, los marinos, no obedecen las órdenes de un civil, y esa es la realidad, es la cadena de mando la que funciona ahí, ¿no? Entonces, y ha sido muy difícil y muy, creo que quirúrgica, la labor de la Secretaría de Seguridad, ahí le dejaron a Rosicela Rodríguez el mando de la Guardia Nacional, pero probablemente hay un mando militar, ¿no? Y creo que, insisto, creo que con la parte quirúrgica lo ha ido trabajando. Eso se va a corregir, eso se va a ir, sí o sí, se va a ir a la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Para qué entonces estamos pensando en que un hombre, y digo esto, falta que se confirme, un hombre acreditado como el de Omar García Harfus, pueda ser nombrado secretario de Seguridad Pública, si no realmente va a tener injerencia en lo que él sabe, que es investigación, seguimiento de los delitos, prevención del delito, un policía, pues, en toda la extensión de la palabra. ¿No va a estar roto, ministro, entonces, en lo que se está aspirando, no? A ver, lo que pasa es que lo que se ha dicho hasta este momento, no sé al final qué va a decidir la presidenta, entonces, lo que yo diga en este momento, les pido que lo tomen con reservas. Sí, 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 sí. La idea que se tenía es reconfigurar la Secretaría de Seguridad. A efecto de que desde ahí se pueda también realizar una labor de investigación y de inteligencia en materia de prevención y combate a la delincuencia, sobre todo al crimen organizado. Y entonces, si nosotros fortalecemos la Guardia Nacional, pero también fortalecemos las actividades de investigación y de inteligencia del Estado mexicano en la Secretaría de Seguridad y se coordinan con la Fiscalía General y de ahí tenemos un Poder Judicial comprometido con la paz, me parece que puede ser entonces una ecuación virtuosa. No, la idea no es, o al menos no era, dejar como está la Secretaría, sino buscar los ejes que ha dicho la presidenta. Atender a las causas, fortalecer y consolidar la Guardia Nacional, fortalecer la investigación y la inteligencia y la coordinación entre los diferentes órganos y esto va de la mano con la reforma a la justicia, dentro de la cual es muy importante la reforma al Poder Judicial Federal. Porque si no vemos el todo, pues entonces sí podría haber cosas que quizás no tengan sentido. Lo que se trata es replicar en la proporción que sea posible el éxito que se tuvo en la Ciudad de México a nivel federal. Esa es la idea que ha verbalizado en diversas ocasiones la presidenta electa. Bueno, otra vez nos consumió el tiempo, pero entonces le parece que sigamos dejando el tema de los foros que van a ser largos, pero comienzan el jueves. Comienzan el jueves. Digo, hay una larga serie de ellos que se van a estar llevando a cabo. Los estaremos viendo, pero tiene toda la razón, porque si no quedaría absolutamente inútil una secretaría ya con estos cambios. Me refiero a inútil conforme a los objetivos. Así es. Vamos a ver entonces cómo será la reconfiguración. Eso sería lo más importante que estaríamos escuchando. Se trata de aprender de todo lo que se ha hecho muy bien en esta administración e ir más allá con un rediseño en el cual obviamente es muy importante la Guardia Nacional, investigación e inteligencia y coordinación. Y coordinación. Buenísimo. Pues, ministro, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Aquí nos vemos pronto. Para mí muchas gracias. Gracias, Manuel. Yo decía, tenga buen jueves. No, tenga buen martes. Tenga un buen martes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a pausa. Estamos por la mañana. Gracias por todos sus comentarios. Perdón, ese fue accidente. Se fue hasta allá. Escríbanos a x, arroba Ciro Gómez L, Facebook, Instagram y Treads, Ciro Gómez Leiva por YouTube. Nuestro canal Ciro Gómez Leiva Oficial por X y TikTok, arroba y radio y en bajo fórmula por Facebook, Radio Fórmula, Instagram y Treads, Radio Fórmula MX. Nuestro canal de Grupo Fórmula en YouTube, radiofórmula.com.mx. Y también llámenos si gusta, si quiere, al 55 52 79 22 91. Vamos a hacer una pausa. Estamos por la mañana. En esta mañana de martes 25 de junio, volvemos.